Caminando en la ciudad Algo de intenciones extra No sé qué está bien o mal Creo que olvidé mencionar Que me pregunto, algo confuso ¿Cómo es que luces tan genial? ¿Cómo todo está tan claro? Si veo que pronto te irás Y ahora estás de mi lado Quiero contarte algo Mi secreto confesaré Porque no sabes cuánto necesito Que te quedes hoy conmigo Eso sientes tú Me tienes tan hipnotizado Y sé que tú también se ven tus pupilas Yo sé que tú me entiendes Sol, mar y playa Cruzando miradas Y dime cómo podría Dejar volver hacia ti Caminando hacia el bar No sé qué intenciones tengas No sé si está bien o mal Aunque nadie habló acerca Y me pregunto, algo confuso ¿Cómo es que luces tan genial? ¿Cómo todo está tan claro? Si veo que pronto te irás Y ahora estás de mi lado Quiero contarte algo Quiero contarte algo Mi secreto confesaré Porque no sabes cuánto necesito Que te quedes hoy conmigo Eso sientes tú Me tienes tan hipnotizado Y sé que tú también se ven tus pupilas Yo sé que tú me entiendes Sol, mar y playa Cruzando miradas Y dime cómo podría Dejar volver hacia ti Dejar volver hacia ti? Me quieres tan hipnotizado Y sé que tú también se ven tus pupilas Yo sé que tú me entiendes Sol, mar y playa Cruzando miradas Y dime cómo podría Dejar volver hacia ti Dejar volver aside Tear volver hacia ti Tear volver hacia ti Tear volver hacia ti Pienso